A lo largo de todos estos días te mantuvimos informados acerca de todo lo que ocurre con los deportistas universitarios porque se estuvieron disputando los Juegos Olímpicos Universitarios. Argentina ha llevado muchos, pero muchos deportistas a realizar estas competencias. Hoy Martín Melo nos trae el análisis final, las conclusiones que ha dejado esta participación. Con un balance más que positivo para la delegación argentina han finalizado los Juegos Olímpicos Universitarios Wanshu 2015 en Corea del Sur. Una medalla de bronce y dos diplomas fueron los logros obtenidos por los deportistas. 84 jóvenes representantes de universidades de todo el país en 15 disciplinas distintas participaron de este impresionante evento en el que nada falló en cuanto a organización. En lo deportivo, el equipo de volei dirigido por Waldo Cantor consiguió el mejor resultado, quedándose con el tercer puesto tras derrotar a Taiwán. Además, Santiago Reñasco obtuvo la quinta ubicación en tiro con arco, mientras que en Remo la dupla conformada por Nicolás Repeto y Pablo Conte se quedó con el séptimo lugar. Respecto a los Juegos de Kazan 2013, el crecimiento del deporte argentino ha sido notorio, ya que en Rusia solo habían tomado parte 24 estudiantes. María Inés Gómez, jefa de la delegación nacional, dialogó en exclusiva con Deporte B Noticias y realizó una conclusión de lo trabajado, destacando además la realización de la etapa sudamericana que tendrá lugar en Buenos Aires en 2016. Balance más que positivo, imposible no hacerlo, hemos crecido como el 300%, el 1000% respecto de la última delegación que viajó a Kazan. Y también eso implicó mejor organización, más actores involucrados, más instituciones involucradas. Y me parece que todavía desde acá no podemos dimensionar bien las repercusiones que tuvieron estos Juegos y que van a tener cada uno de los chicos que vinieron. Nosotros somos nuevos, la federación tiene solamente dos años y medio, entonces estas caras que aparecen y todo el apoyo que venimos teniendo desde el gobierno nacional, es importante y nos ha dado un gran impulso y los otros países lo ven con nuestra presencia, con nuestra impronta de laburo, con la propuesta de los Juegos. Y bueno, así es eso, es laburar muchísimo, trabajar mucho para hacer un escenario deportivo y cultural inédito y que después otros países tomen la aposta en los siguientes años para que se sigan haciendo. La medalla sí, significa por ahí la culminación de todo este proceso. También es la primera vez que participamos con deportes de conjunto en FISU y fue difícil que entendieran que después de ser 5, hace 4 años, 31, en Rusia, viñéramos con deportes de conjunto y con una delegación tan grande y encima con muy buen nivel como para obtener medalla. Entonces, aquí se rumorea, nos han felicitado todos los países, la misma federación internacional, porque no era algo que esperaban, no estábamos entre los temidos y bueno, ahora el desafío será en China, Taipei, venir con muchísimos más deportes de conjunto y ya será otro, el concepto de nosotros.